Vamos a analizar esta noticia, creo que el tema lo amerita, por eso dedicamos unos minutos en Hispán TV Noticias. Nos conectamos con el analista internacional Galet Moussa Hamad, desde Buenos Aires, en Argentina. Saludos, etc. Primero, el ataque contra el ejército sirio, en el que murieron más de 80 soldados, y después, el ataque contra un convoy humanitario en Alepo. ¿Tiene esto alguna explicación? Buenas noches, así integran un saludo a la audiencia de Hispán TV y a usted particularmente. Gracias. Sí, tiene una explicación bastante lógica, y es que Estados Unidos no va a cejar en seguir tratando de derrocar el gobierno de Valladolid Asa. Están determinados a hacerlo y están convencidos desde hace muchísimo tiempo en cumplir con el plan de la fragmentación del Medio Oriente. Por eso, estos ataques, tanto el de la aviación estadounidense sobre la academia militar en Deir el Zor, como el ataque al convoy humanitario, son los obstáculos que está poniendo Estados Unidos para que Siria no logre la victoria final sobre Alepo, que llevaría a la desbandada de las organizaciones terroristas y a obtener el control prácticamente de todo el país. Galep, es triste hablar de beneficios en una guerra, pero en honor a la verdad, ¿quién se está beneficiando de este conflicto en Siria? Usted mismo lo dijo, no hay nadie que se beneficie hablando de una manera literal de la palabra, porque los muertos no benefician a nadie, sean de un lado o del otro, sean terroristas, sean civiles, sean soldados. Son seres humanos que mueren violentamente. Si vamos a hablar de términos geopolíticos, geoestratégicos, de recursos y de control, obviamente que esta guerra beneficia a los enemigos de la paz, beneficia a aquellos que viven de la muerte, que viven de las armas, que viven del robo y del expolio de los países, de los recursos de los países. Y ya sabemos quiénes son. Son las potencias hegemónicas las que despliegan sus garras sobre otros países para robarles lo que tienen. Estados Unidos, Europa, han pasado su vida haciendo esto. Inglaterra, en fin. No hay que descuidarse nunca, tampoco en la retaguardia, porque también hay otro costado imperial desde el lado del este que viene de Rusia, que juega su propio juego también. Por lo tanto, aquí los únicos que se benefician son los que están afuera y no los que están adentro, que son los países atacados. En este caso, Siria. Gracias, Gale. Gale Moussa Hamad, analista internacional de Buenos Aires, acercándonos a la crisis en Siria. El análisis oportuno siempre a través de Hispán TV Noticias. Error criminal y monstruoso. Estados Unidos lanza cuatro fuertes bombardeos contra la paz en Siria. La complicidad con el Estado Islámico, los lamentos hipócritas y el comportamiento descarado en el Consejo de Seguridad demuestran que Estados Unidos es el principal terrorista que lucha contra el pueblo sirio. El ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Estados Unidos contra el ejército sirio al confundirlo con terroristas fue un error criminal y monstruoso que se llevó la vida de decenas de soldados que luchaban contra el Estado Islámico en la peligrosa provincia siria de Deiretsor, sostiene la periodista Elena Aromova en un artículo para el portal militar ruso Tobuar. La analista recuerda que hace apenas una semana en Siria entraba en vigor un alto el fuego, acordado por el canciller ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, John Kerry, después de largas y dolorosas negociaciones. Hace apenas una semana, agrega, se hablaba de la paz, pero de repente se produjeron cuatro fuertes bombardeos estadounidenses contra este mismo acuerdo de paz. Un gran favor a los terroristas. El Estado Islámico, EI, aprovechó los graves daños causados por el ataque a los militares sirios para pasar a la ofensiva. De esta manera, según Gronova, E.U.U., que asegura luchar contra el EI, les hizo un gran favor a los terroristas. La periodista denuncia también la reacción estadounidense a la decisión de Rusia de convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad el sábado tras el ataque, y en concreto, las declaraciones de la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, quien tachó de hipócrita y cínica la iniciativa rusa. Verdadero cinismo e hipocresía. A juicio de Gronova, mientras no está claro dónde está el cinismo y la hipocresía en la decisión de discutir el sangriento incidente, estas acusaciones de Power encajan perfectamente para describir el comportamiento del propio Washington en Siria. De esta forma, la periodista explica que la hipocresía de Estados Unidos radica en el hecho de que se metiera en Siria bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pero ahora brinda todo tipo de apoyo a los terroristas. A su vez, lo cínico es que Washington, que ha provocado la guerra en Oriente Medio armando y financiando a los combatientes y contribuyendo a la creación del Estado Islámico, ahora esté tratando de echar la culpa a otros, agrega a la autora del artículo. La desvergüenza de los colonizadores. Para Gronova, con sus acciones Estados Unidos, no sólo pisoteó los acuerdos ruso-estadounidenses alcanzados con gran dificultad, sino también su promesa de no atacar al ejército sirio, dada en septiembre de 2013 a cambio de que Damasco entregara sus armas químicas. La periodista subraya que, a pesar del deseo de ciertos funcionarios de la Casa Blanca de transmitir su pesar por el incidente, el comportamiento de Samantha Power en el Consejo de Seguridad de la ONU demuestra una postura muy diferente. La desvergüenza de los colonizadores que no se preocupan por la vida humana en un país destinado a ser su área de interés. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aconsejó a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU visitar Siria para que sepa el significado de la palabra vergüenza. Sin embargo, Gromova estima que es poco probable que Power aprenda el significado de esta palabra, ya que la Casa Blanca lleva cinco años y medio participando en la guerra criminal contra el pueblo sirio sin sentir ninguna vergüenza. El Estado americano de Irak y el Levante La analista predice que, por desgracia, Washington seguirá matando a los sirios bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo, encubriendo sus crímenes con palabras como colaboración, paz o democracia. Sin embargo, después de la complicidad directa con los terroristas de ley, los lamentos hipócritas y el comportamiento descarado en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos puede ser denominado el Estado americano de Irak y el Levante. El principal terrorista que lucha contra el pueblo sirio, concluye la periodista. Publicado en RT Noticias, RT en Español. Actualidad.rt.com. El 19 de septiembre de 2016. A las 18.40.